Muy buenas a todos amigos, nos encontramos en un nuevo video para el canal, hola Adán, que si nos encontramos capturando la metrópolis de la poderosa región 83, la verdad una región bastante, no tan fuerte en números, pero si contamos con bastante actividad y la verdad estamos ya, por fin llegó el día, por fin llegó ese día que todos queremos que llegue a nuestra región, el momento en donde una alianza se alza con la presidencia, sale el primer rey y bueno la verdad una persona totalmente desubicada que en estos momentos se pone a ser colmenas, como no, siempre tenemos de eso en todas las alianzas, pero estoy esperando un lugar para ponerme, para yo poder estar en lo que viene a ser el ataque principal a la ciudad, estoy esperando un campo, estoy esperando que venga un campo y estamos esperando aquí, por fin estamos en esto, la verdad siempre esto es lo que todos llegamos a esperar en una región, nos encontramos con la alianza Sky Dragon que ha sido desde siempre la top 1 en la región, la verdad ha sido así, nos hemos llevado un poco mal, tal vez en algún momento, pero nunca han salido palabras de mi de ofensa hacia esta alianza, que al menos yo siempre he estado bastante respetuoso en las alianzas, no he querido nunca insultar a ni una alianza, porque sabemos que al final todas las alianzas vamos a terminar siendo amigos, queramos o no queramos vamos a terminar siendo amigos, porque así es el juego, porque al final al principio tal vez haya enemistad entre las alianzas, pero luego todas las alianzas se tienen que conformar como una sola región, que es lo que es al final, porque al final se batalla a regiones contra otras regiones, y bueno nos encontramos a la metrópolis, la hora está capturada para las 16 UTC, ya son las 16 UTC y nomás estoy esperando que llegue el rally del top 1, me imagino que a ver quién manda el rally, no tengo idea, a ver, estamos esperando el rally, la verdad es que este es un momento muy, pero muy, pero muy, muy este, eh, que me estás preguntando, estoy, démosle, la verdad me están, me están, eh, son unos grandes, grandes amigos la verdad, se encariñaron conmigo, yo me encariñé con ellos también, eh, están, les parece lindo el que yo, este, uy, lo expulsaron, puta pobrecito, lo expulsaron, se va a quedar sin recompensas por ser un despistado, pero bueno, qué chiste, pero bueno, eso siempre pasa, siempre hay gente despistada en este jueguito, pero bueno, así estamos, y la verdad, grandes personas esto, yo no me imaginaban que iban a ser buena gente, tan buena gente, al final no nos entendemos bien, nos entendemos simplemente por la traducción, y al final, él son rusos, yo latino, y pensé que iba a haber más pique, pero gracias a que no, gracias a que son gente, la verdad, bastante, que te tome en cuenta, me dieron un espacio, y ahora estamos creciendo aquí, tranquilamente, y por fin sale el rally de 1.680.000 tropas, se llenó bastante rápido el rally, puras T4, solo entran puras T4, y vemos aquí como Kanch, como, no sé cómo decir su nombre, Axen, no sé, va con 74.000 de tiros, Teclo, con 118.000 de tiros, DragBR, que me pide un saludo, un saludo, amiguito manito, DragBR, que te he visto desde el principio del juego, siempre hemos estado ahí, para Arao, ahí va Arao tranquilamente, Gordog, que está con sus poderosas T4, Infantería y Tiro, Littlemond, que está con tiros jinentes y tiradores, Blitz, que se encuentra con 8.634 de jinetes, yo que alcancé a meter 179.000, Infantería, Sevilla, que en gasones se ponen 11.000, Grendog, y ahí están todos amigos, todos los que pudieron entrar a la congregación, y ahora estamos esperando que simplemente llegue el rally para empezar a darnos de lo lindo contra la metrópolis. No sé qué tan duro será, es la primera vez que agarro esto aquí, ahí vemos gente que está llegando tarde, la verdad, aquí no sé qué tan difícil estará, no tengo idea qué tan difícil será aquí, la verdad, yo creo que somos bastante gente, no, somos demasiada gente, va sobrado yo me imagino, pero al menos en Rise of Kingdom era complicado, ahí la cuestión de estar reforzando rally, era complicado entre comillas, difícil que caiga un rally, en especial si le hay tanta gente, pero bueno, también nos confiamos, creo que la mayoría aquí es la primera vez tomando metrópolis, pero bueno, aquí estamos, la verdad es que son una buena gente amigos, han estado aquí, dicen en 45 minutos tomaremos metrópolis, y nuestro jugador Danke accedió amablemente al filmar los eventos y ponerlo en su canal de YouTube, les pido a todos durante el evento que no escriban mate, etcétera, chat del gremio, y la verdad, bueno, gracias otra vez a la alianza Sky Dragon por darme un espacio aquí, yo poder estar grabando esto que si hubiera estado en otra alianza no hubiera podido grabar esto, luego le voy a pedir un favor, a ver si me pueden dar ese favor, y bueno, tenemos aquí a líder de la alianza Kanj, y a los R4, Host, Per, Blitz, Bantus, Grodok, Parcival, no sé cómo decir su nombre, perdón, Teclo, que son gente con la que siempre he visto que ha estado siempre activa, tenemos aquí a amigos que me han seguido de otras alianzas, Ángel Warrior, Kamikaze Townsie, DragBR, y no puedo, no puedo, la verdad, decir su nombre, no tengo idea cómo será, le vamos a decir Accent, la verdad, ahí él quería un primer plano, no voy a pillar, la verdad, su, no voy a pillar, no pillo lo que viene a ser su, su aldea, pero bueno, estamos aquí nomás, vamos aquí todos, todos, para que vean un poquito de cómo estamos aquí, ahí pueden haber todos, ahí se ven toda la gente que nos encontramos en la alianza SkyD, y bueno, tenemos también apoyo de la alianza secundaria, que llega a ser IceD, así que tenemos un poco de, bueno, apoyo, ¿no?, para que vean un poco cómo es, tenemos aquí todo este lugar para SkyD, y bueno, aquí van a venir algunos de IceD que quieran venir a ver, bueno, seguimos esperando, ¿cuánto le queda al rally?, al rally le queda un minuto, y el rally va a llegar dentro de poquito, dentro de poquito va a llegar, ya que vemos cómo hay tanta gente aquí, CD24, sabemos, hay pocos en CD25, toda la gente está subiendo cada vez más sus sedes, aquí nos encontramos varios, 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 y a ver, vamos, seguimos esperando a que llegue la metrópolis, ya se acerca el rally, volvemos a ver el rally, 1.680.000 de T4, ¿serán suficientes?, yo creo que sí, obviamente lo mejor sería llegar a tener la congregación al máximo, 2 millones, desconozco si hay gente que tiene la congregación al máximo, no tengo idea, pero si por algo está Kan, debe ser porque tiene mejores estadísticas, me imagino que tiene mejores estadísticas, por eso él está de líder rally, aquí vemos Kan, es el segundo mejor, 23 millones, tiene sus equipamientos bastante balanceados, hubiera sido mejor que se centre en uno, tal vez, no tengo idea, todavía no he visto tanto los equipamientos, pronto estaré haciendo un video, pero la verdad yo lo veo bastante bien, son sus equipamientos bastante balanceados, y obtiene un poco de stats para absolutamente todas las tropas, bueno, ya no queda nada, el rally ya salió, se encuentran ahí el poderoso rally, que viene a ser 1.060.000 tropas, infantería, jinetes y tiradores, que van a acabar con lo que viene a ser la metrópolis, si, se encuentra a literalmente nada, estamos aquí, se encuentra aquí, llega, va a interceptar, jejeje, hola, ahí está mandando saluditos, Axel, no sé cómo nombrar su nombre, hola a tus suscriptores, ahí le está mandando saludos, y el rally llegó, hace 2.850 de daños, y recibe 5.000, la verdad, recibe, está llevando el rally, va a sufrir, obviamente tendremos que reforzar, no va a ser tan fácil, ahí alguien se acercó por demás, y llevó, sufrió, vamos a, vamos a explorar el este, ¿no? ¿Cómo nos vamos a explorarlo? Y la verdad, espero que no se me lague, porque hay una cantidad muy grande de tropas, espero que no se me lague, es más, vamos a tomar algunas precauciones, vamos a venir aquí, vamos a tomar precauciones, porque no quiero que se me lague, y se me vaya a cerrar, voy a poner el modo optimizado, porque hay una cantidad muy grande de tropas, y no quiero que se me cierre, y ahí empiecen a salir los zombies, esto es lo mismo que con la ciudad, nivel 2, nivel 3, nivel 4, es absolutamente lo mismo, lo único que cambia es la dificultad, por decirlo así, porque me imagino que los zombies son más duros, y vemos como el rally está recibiendo un montón, no lo está reforzando, pensé que no lo estaban reforzando, ahí vemos que sufrió otro, y bueno, vamos a mandar a mi, a mi Charlie, para que, llegue a tener este, no sé qué tan bueno será el que haya restringido, absolutamente todo a T4, me imagino que, ellos saben lo que hacen, ellos saben lo que hacen, somos una cantidad muy grande de tropas, la verdad, no creo que haya, nada de dificultad, no, no, la verdad, de dificultad literalmente, somos muchísimas tropas, hemos la alianza de SkyD, ID, perdón, bueno, al final sufren un poquito más, pero, yo creo que, ese lado lo van a aguantar, y bueno, la verdad es que está cayendo, de bastante rápido, la verdad, de que bueno, que este, no sé cómo se llamará, Cynthia Calamidad, guau, me estoy equivocando, ahí está, Caterine Calamidad, la verdad es que, al final pega un montón, con esas habilidades, y la verdad, tener también a Peter, bueno, va a estar haciendo bastante daño, de forma rápida, vemos ahí, cómo sufre literalmente, la Metropolis, también está sufriendo el rally, no crean que no, 1.500.000, ya hubiera estado para 1.000.000, pero, este, ahí está, la verdad, usamos una cantidad muy grande de gente, simplemente estamos aquí, y que quede esto como video, para que todos vean, cómo se captura la Metropolis, y en las ciudades, para que se den una idea, más o menos, cuánto tiempo ya lleva la región, lleva 60 días, porque yo hice 8 días de, te cuenta Jumper, por ahí, 60, 61 días, se tardan hasta llegar a la Metropolis, creo que es menos tiempo que Rise of Kingdom, por si alguien viene de Rise of Kingdom, pero creo que es mucho más fácil, porque yo, que me acuerdo, en Rise of Kingdom, tardamos mucho más que el, cuánto vamos de video, no tengo idea, pero vamos muy poquito, no creo, o sea, de video, entre que llegó el rally, a chocar con la Metropolis, va bastante poco, está, la verdad, cayendo bastante rápido, y le vamos a comprar el deseo aquí, a nuestro amigo, que, vamos a ver su cuenta, 13 millones de poder, casi 14 millones, al parecer, él se está centrando, en lo que es escuadrón de tiro, la verdad, así, así me parece a mí, le estoy hablando un poco, de mi ignorancia, pero la verdad, bastante bien, y este de lo más importante, pronto les estaré trayendo un video, sobre lo que vienen a ser los equipamentos, que estoy investigando, la verdad, y voy a preguntar, consultar a gente más poderosa que yo, con más tiempo en el juego, para no decirles cagadas, bueno, la verdad es que está bastante fácil, ya va a ir recibiendo más, el rally cada vez recibe menos, menos, menos lo que viene a ser, menos daño, hasta la mierda, llegó como sapo, esa tropa, por meterse, donde no debe meterse, aquí vemos a los otros, y a ver, vamos a ver, que nos llegó, informe sobre, sobre esto, ah, son puras T2, son un montón de T2, debe de haber, 3 millones de T2 acá, 3 millones de T2, versus, 1 millón 600 mil, de T4, bueno, yo creo que ganan las T4, al final son un montón de T2, no, debe de haber, 3 millones de T2 debe de haber en la metrópolis, pero son solo T2, la verdad, no es nada del otro mundo, T2, vemos como están, vamos a Veterano, Kamikaze Town, Sihabok, Kungur, Mapu, y bueno, gente que ya no conozco del todo, la verdad, mi segunda tropa no ha ni recibido, absolutamente nada de daño, y vemos ahí ya, como prácticamente, el rally recibe mucho menos, de lo que recibe, la metrópolis, la metrópolis, está cayendo bastante rápido, wow, le quita una cantidad grande, de vida, a la metrópolis, bueno, la verdad, yo hubiera que darle, me gustaría que todos, les empecemos a dar en bola, sería bonito, sería bonito, que todos empecemos a darle, en pelota, a lo que viene a hacer, a la metrópolis, estaría bastante lindo, a ver, falta bastante poquito, yo diría que falta, no sé, medio minuto más, y la verdad, es que la recompensa, es bastante buena, o sea, son 60 horas de aceleración, 5 millones de acero, 10 millones de tomate, y madera, mucha experiencia, y, bueno, también una buena cantidad, de gemas, así que, traten de estar en la alianza, que va a tomar, la metrópolis, porque esto es muy bueno, pero, le voy a estar trayendo, otro video de, por qué tu alianza, debería ser, la que tome la presidencia, porque, hay algo más importante, que nos da, lo que va a hacer la presidencia, que son los buff, los nombres, los títulos, y ya, no queda casi nada, ahí está empezando la gente, a querer darle, en masa, a la metrópolis, que más, me voy a unir a eso, vamos a darle de una vez, todos a la metrópolis, que sufra la metrópolis, hay que demostrarle, lo que, se llega, a ASEA, ya le queda nada, a la metrópolis, está recibiendo bastante daño, 20 flancos, y ahí está, y, por fin, ahí está, cómo, se captura, la metrópolis, ya se capturó, la metrópolis, así es amigos, ya se capturó, la metrópolis, vamos a poner aquí, GG, ya se capturó, la metrópolis, luego de 60 días, por fin, se tiene la metrópolis, capturada, vamos a retirar, a nuestras tropas, y vemos, cómo, se corona, como presidente, nuestro presidente, de esta región, llamado, Kain, se corona, como el primer presidente, de la región, 83, tiene un 10% de ataque del escuadrón, un 15% de velocidad de entrenamiento, y bueno, las fuerzas del orden, van a tener, o también, una buena cantidad de bufeos, pero eso se turna, al menos, así es como se hacía, y el comité, todo esto se turna, para que todos puedan, obtener estos buffs, porque los buffs, la verdad, son bastante buenos, y la verdad, viene bastante bien, ahí vemos a todos, diciendo, GG, Gubjob, Kamis Kase Tonsi, Ryomen, que es un amigo, que yo conozco, vemos a todos, celebrando, lo que viene a ser, fácil y no forzado, si, la verdad, bastante fácil, ha sido bastante fácil, la captura de la región, de la metrópolis, porque al final, con bastantes tropas, y estar ahí, atento a todo lo que se hace, atento a las marcas, y con mucha actividad, la verdad, es que esto se convierte, en simplemente, reforzar un poquito, y nada más, o sea, ya vemos como están, bueno, a ver, vamos a ver como, deciden nombrar, lo que viene a ser, todo esto, de vuelta, les vuelvo a decir, aquí tenemos el presidente, Kanch, ahí tenemos, todo esto puede dar, el presidente, que, esto es algo, muy bueno, la verdad, o sea, simplemente, estos buffs, imagínense, 20% de velocidad, producción, bueno, eso no es tan bueno, eso no es tan bueno, pero ataque, defensa en un 5%, velocidad de investigación en un 10%, eso es un montón, velocidad de entrenamiento, eso es un montón, velocidad de entrenamiento, otra vez en un 10%, velocidad de construcción en un 10%, de investigación en un 10%, ataque de escuadrón en un 10%, y los buffs, y los buffs, en caso de haber alguna guerra, con la segunda alianza, con la tercera alianza, con quien sea en esta, en la región, en la región, se puede otorgar estos debuffs, a las personas, a las que se quiera quemar, con las que se quiera pelear, porque son buffs, bastante interesantes, en menos 3, en ataque y defensa, menos 5, en salud, menos 10, de velocidad de curación, la verdad es un montón, porque se te va a consumir, mayor cantidad de aceleraciones, bueno, refugiado, hambriento, producción de velocidad, no es la gran cosa, ahí están todos amigos, GG dicen, Blitz, Poxa, todos están ahí, atentos a lo que se dice, la verdad todos estamos felices, todos estamos contentos, como se hizo, ahí ven, un poquito lo que viene a ser, la metrópolis, bueno, la verdad, esto está bugueado, pero ahí ven, el reporte que hubo, sobre la metrópolis R, se ha reforzado, bastantes veces, se perdió 178 mil de poder, pero se acabó, con toda la metrópolis, 35 mil, gravemente heridos, y bueno, ahora sí amigos, gracias por estar aquí, un saludo a la región 83, manden sus felicitaciones, y si algún amigo ruso, ve esto, pues, gracias por dejarme estar en tu alianza, gracias Khan, Hoss, por recibirme en Skydi, y bueno, vamos a seguir creciendo, como región 83, y seguir mirando para adelante, espero que todo en la región, siga bien como está hasta ahorita, y que todos sigan creciendo, un saludo, nos vemos. ¡Gracias!